Música Luches, 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 luches seriente luches Los feriantes y las feriantes del departamento somos un gran número de trabajadores y trabajadoras precarizados que no somos tenidos en cuenta, que somos tratados como el último orejón del tarro. ¡Feliar es trabajar! ¡Feliar es trabajar! Hola, buen día. Soy Laura Mercerid de la Feria Jesús Nazareno. Estamos acá apoyando a que nos salga la ordenanza para las ferias, para la privatización de los espacios públicos, para que podamos seguir adelante con nuestras ferias. Ya que en nuestras ferias nosotros conseguimos ropa en buen estado, que vendemos y que conseguimos para nuestros hijos. Y si lo cerrarían, si llega esa lista de ordenanza, directamente nosotros nos quedamos sin el pan y la ropa y el calzado que llevamos a nuestros hijos. ¡Feliar es trabajar! Nosotros limpiamos, mantenemos los espacios de las plazas, porque últimamente están muy sucias. Nosotros somos las que llevamos las cosas para limpiar, la que le da vida a las plazas. Y no queremos que salga la ordenanza para que privaticen nuestras ferias. Somos casi el 70% de mujeres las que mantenemos las ferias populares. También tenemos el espacio de encuentro de mujeres, que son víctimas también. Ayudamos al trabajo en comunidad. Mantenemos merenderos también, también barriales que entre todas organizamos, colaboramos para que tengan su copa de leche y sus tortitas. Así que queremos que no, por favor, que no privaticen las ferias en espacios públicos. Y nuestras plazas, nuestros espacios, por favor. Donde sabemos cómo los privados han tratado a los feriantes y las feriantes. Decir que tenemos que estar en un espacio privado es un total desconocimiento. Hace años que las feriantes y los feriantes del departamento les venimos pidiendo reuniones. Tenemos notas que hemos presentado todos los años, en los que le hemos solicitado a los concejales que queremos ser parte de la elaboración de esa ordenanza. Estamos acá en la Municipalidad de Guaymallén, haciéndonos escuchar. La gente no quiere bajar. Participo en dos ferias. En la Feria Popular de Guaymallén y la Feria Creciendo Juntos. Nosotros en la Feria Popular de Guaymallén nos obligaron a alquilar a un espacio privado. Algo que no podemos pagar. En la Feria Creciendo Juntos, ahí estamos en una plaza. Nosotros queremos trabajar en espacio público porque no podemos pagar un espacio privado. Nosotros llevamos nuestras cosas, no llevamos cosas robadas ni nada que sea ilegal. Nosotros hacemos nuestros panes, nuestra factura, llevamos nuestra ropa que nos queda chica, compramos y vendemos. Es un trueque también. El trabajo en la Feria es muy importante para todos nosotros, para toda la familia, porque no tenemos trabajo juntos, no nos alcanza con lo de la semana y tenemos que ir los fines de semana, dejar nuestros hijos o llevarlos para poder trabajar y sacar más, y tener más ingresos de nuestra familia. Para pagar los impuestos, pagar la escuela, pagar el alquiler, que mucha gente alquila. Ocupar un espacio privado para nosotros es muy difícil. ¿Por qué? Porque tenemos que estar pagando y no se puede, no se puede. Por ahí no vendemos ni para pagar eso y por ahí vendemos bien. Nosotros pertenecemos al espacio público, nosotros pertenecemos al espacio público, no a un espacio privado para estar pagando. No, nosotros queremos trabajar en el espacio público. Eso queremos. Queremos que los concejales vengan y bajen y queremos que la ordenanza no se llegue a su fin. Queremos estar en los espacios públicos. El espacio público está hecho para ser ocupado por todos y todas. No entendemos por qué si desde el municipio o desde los privados se puede ocupar los espacios públicos y los pobladores que pagamos siempre nuestros impuestos, no podemos ocuparlos para poder nosotros obtener lo que nos falta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!